La prima, ¿no? Sí. ¿Esta señora? ¿Es familia? Sí. Hola. No, lo trae como moradito. Hola. Mato. Blandi. Blandi, la maestra Blandi va a venir. Damas y caballeros, iniciamos con esta maravillosa voz. La voz de Elia Ser. Fuerte el aplauso, por favor, para él. José, José, estás siempre en nuestra mente. Sí. Sí, sí. Ok. Ok. Sí. 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 Muy buenos días. Y con mucho cariño vamos a comenzar con ese lindo tema que va como título Buenos Días, Buenos Días, Amor. Un plástico. Y. Sí. He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonaba la fuente de la mañana Escondiste tus sedores bajo la dama Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que cayó por ganar Es una magnífica historia ya después de esa época Y bueno pues también somos cuna de muchos artistas De mucha gente que ha sobresalido en esta vida En México, en el deporte, en muchos lugares Pero hoy muy especialmente estamos en este lugar Haciendo una ofrenda conmemorativa en estos días importantísimos De primero de noviembre, dos de noviembre Día en que conmemoramos, nos acordamos Hacemos un esfuerzo Por complacer la memoria de Nazcapotzalco No podemos desligar de la memoria A alguien que triunfó, triunfó en la vida Y que sigue triunfando hoy Ya después de algunos años de haber fallecido Y bueno pues me refiero precisamente a José José Este artista mexicano, internacional Que le dio mucho, mucho de qué hablar a México De qué hablar bien de México Y desde luego quiero agradecer la presencia también de José Joel Qué bueno que nos están acompañando de maldicha De su hija, ¿cómo se llama? Nachesca Ah, Francesca Francesca, qué bueno que están aquí La familia de José José Acompañándonos en este día Importante, importante para nosotros Importante para todos No, de poder estar aquí todos juntos Ok, es un día para celebrar ¿Se dan cuenta? Ok, se fueron nuestros seres queridos Pero nosotros, yo como cristiana Margarita Linda Tengo la certeza, por fe De que Pepe está en el cielo Luego, si eso sucedió Es porque resucitan a la vida eterna Y ahí es donde están a todas Margaritas Ahora sí, Margarita, Margaritas ¿Te das cuenta? Eso fue maravilloso Entonces el venir aquí A su colonia Donde él creció Donde pasó tantas Tantas y tantas vicisitudes Y después llegó con toda la capa del príncipe A cantarle también a Clavería Ya que en todo el mundo al que viajamos Había gente de Clavería Siempre ¿A poco no temo? ¿A poco no, Pepe? ¿Verdad? ¿A poco no, Malichavo? A donde vayamos decimos Clavería Y siempre dos, tres manos ¡Presente! Sale una de gente maravillosa Y ahora, bueno, pues este día Gracias por estar aquí con nosotros Porque es muy importante Recordar Que ya lo pasado ¡Pasado! ¡Qué buenos días, amor! Que de Pueblo en Pueblo Esa es muy favorita tuya, ¿verdad, Fran? De Pueblo en Pueblo Vagabas solo con mi guitarra ¿Sí, mami? Esa era la que tú cantas, ¿no? Bueno, ahora ya ¡Exacto! Ok, así que muchas gracias Muchas gracias Por ese cariño Que se demuestra Con esta linda ofrenda El día de hoy Y que no hay palabras Para agradecerles a ustedes Los medios Que nos hayan favor Este Que nos hayan hecho el favor De venir Y de constatar Que este Es el lugar De La infancia Bueno, del nacimiento Casi, casi Pero él nació en la calle De Las artes, ¿verdad? Ok, bueno Pero pasó toda su infancia aquí Parte de su juventud Y luego llegó Lleno de gloria Como el príncipe de la canción De Clavería Para el mundo ¡Ay, mi amor! Gracias, gracias, gracias Muy contento Primeramente, mucho gusto Mi señora, muchas gracias De verdad A todos los medios Aquí, a toda la gente Que siempre hace favor De acompañarnos A estas pequeñas tertulias Que organizamos Para seguir recordando De manera positiva A nuestro príncipe A mi señor padre José José A tu abuelito, Fran Porque ahora ya es La siguiente generación También, ¿verdad? Que está conociendo su música Que está conociendo Todo lo que logró De manera personal Familiar y artística Entonces, muy, muy bonito Muy, muy grato A la tía Malicha Que sigue estando aquí Temo Sánchez Por supuesto Ricardo Nava A todo su equipo de trabajo Muchas gracias A Karen Pechina A Rebe A todos los que andan Por ahí atrás Toda la gente Que pone literal Su granito de arena ¿Verdad? Que en este caso Pues son granitos De frijol y de maíz Y que tanto veo Y tan maravilloso Para poder llevar a cabo Esto que es Nuestra gran tradición mexicana De honrar a nuestros muertos En esta ocasión Honrando al gran José José Que también, pues bueno ¿Verdad? Amén del gran artista Que es Pues es nuestra familia Es mi señor padre Tu abuelito Marido Amigo Compadre Que se yo De verdad Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esto es algo Que procuraremos Por supuesto Que si año con año Poderlo presentar ¿Verdad? Y año con año Poder estar aquí Pues para llevarles Repito Un poquito de recuerdo Dentro de lo que es La bella tradición De honrar a nuestros muertos Gracias mi señora Gracias maestra Gracias madre Gracias tía Gracias Carlos Gracias a todos De verdad Muchas, muchas gracias